Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video 3 de Empoderamiento Extraordinario. Por cierto, en el video 0 te explico todo lo que necesitas saber sobre esta serie. El link de ese video está aquí abajo en la descripción. Ahora bien, para que las aformaciones de este audio sean más eficaces, repite verbal o mentalmente cada aformación. Use el audio por 21 días. No pases al siguiente video si no has terminado los 21 días de este. Ahora sí, comencemos. ¿Por qué todo el tiempo genero emociones de excelencia en mí? ¿Por qué siempre vivo como alguien sumamente agradable, feliz, carismático y amoroso? ¿Por qué acostumbro expresarme clara y asertivamente? ¿Por qué las personas me aceptan y me aman? ¿Por qué es mi hábito vivir una vida feliz llena de dicha y bienestar? ¿Por qué constantemente me expreso con la palabra correcta en el momento preciso? ¿Por qué permanentemente me manejo con excelencia emocional y equilibrio? ¿Por qué tengo el hábito de usar mis emociones a mi favor? ¿Por qué siempre hago que todo salga bien? ¿Por qué en todo momento uso la emoción correcta en el momento oportuno en la intensidad adecuada? ¿Por qué todos los días me conduzco como una persona tremendamente agradable, feliz, carismática y amorosa? ¿Por qué permanentemente vivo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué es mi hábito generar las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué constantemente uso la emoción correcta en el momento indicado en la intensidad adecuada? ¿Por qué acostumbro a andar por la vida siendo una persona de máxima excelencia y alta disciplina? ¿Por qué siempre vivo siendo responsable, fuerte y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué en todo momento me manejo como alguien sumamente inteligente, poderoso y próspero? ¿Por qué todos los días vivo como alguien poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona disciplinada, perseverante y triunfadora? ¿Por qué es mi costumbre vivir como un ser triunfante, perseverante y de excelencia? ¿Por qué siempre establezco ser una persona fuerte, responsable y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué todo el tiempo me manejo como una persona sumamente inteligente, poderosa y próspera? ¿Por qué todos los días existo en belleza, salud, inteligencia y con grandes habilidades? ¿Por qué permanentemente soy alguien capaz de lograr mis más hermosos sueños? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona súper feliz, dichosa y exitosa? ¿Por qué a cada momento vivo como un ser humano poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué todos los días me conduzco como alguien muy disciplinado, perseverante y triunfador? ¿Por qué siempre me manejo como una persona que triunfa en todos sus intereses todo el tiempo? ¿Por qué permanentemente me conduzco como una persona de éxito total? ¿Por qué todo el tiempo existo en prosperidad abundante? ¿Por qué constantemente a mi vida llega dinero en abundancia? ¿Por qué siempre vivo como una persona muy próspera? ¿Por qué en todo tiempo soy un imán de prosperidad y riqueza? ¿Por qué a cada momento el dinero fluye a mí abundante y fácilmente? ¿Por qué todos los días la riqueza llega a mí en grandes cantidades? ¿Por qué a cada momento soy una persona próspera y alinerada? ¿Por qué siempre aprovecho todas las oportunidades de éxito que se me presentan? ¿Por qué todo el tiempo el dinero llega a mí abundantemente y sin esfuerzo? ¿Por qué siempre soy alguien rico, adinerado y sumamente próspero? ¿Por qué en todo momento siento comodidad teniendo grandes cantidades de dinero? ¿Por qué constantemente sé invertir y multiplicar mi dinero sabiamente? ¿Por qué es mi costumbre usar, disfrutar y multiplicar mi prosperidad? ¿Por qué a cada momento me siento muy bien teniendo mucho dinero? ¿Por qué siempre genero grandes sumas de dinero fácilmente? ¿Por qué todo el tiempo genero emociones de excelencia en mí? ¿Por qué siempre vivo como alguien sumamente agradable, feliz, carismático y amoroso? ¿Por qué acostumbro expresarme clara y asertivamente? ¿Por qué es mi hábito vivir una vida feliz llena de dicha y bienestar? ¿Por qué constantemente me expreso con la palabra correcta en el momento preciso? ¿Por qué permanentemente me manejo con excelencia emocional y equilibrio? ¿Por qué tengo el hábito de usar mis emociones a mi favor? ¿Por qué siempre hago que todo salga bien? ¿Por qué en todo momento uso la emoción correcta en el momento oportuno en la intensidad adecuada? ¿Por qué todos los días me conduzco como una persona tremendamente agradable, feliz, carismática y amorosa? ¿Por qué permanentemente vivo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué es mi hábito generar las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué constantemente uso la emoción correcta en el momento indicado en la intensidad adecuada? ¿Por qué acostumbro a andar por la vida siendo una persona de máxima excelencia y alta disciplina? ¿Por qué siempre vivo siendo responsable, fuerte y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué en todo momento me manejo como alguien sumamente inteligente, poderoso y próspero? ¿Por qué todos los días vivo como alguien poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona disciplinada, perseverante y triunfadora? ¿Por qué es mi costumbre vivir como un ser triunfante, perseverante y de excelencia? ¿Por qué siempre establezco ser una persona fuerte, responsable y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué todo el tiempo me manejo como una persona sumamente inteligente, poderosa y próspera? ¿Por qué todos los días existo en belleza, salud, inteligencia y con grandes habilidades? ¿Por qué permanentemente soy alguien capaz de lograr mis más hermosos sueños? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona súper feliz, dichosa y exitosa? ¿Por qué a cada momento vivo como un ser humano poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué todos los días me conduzco como alguien muy disciplinado, perseverante y triunfador? ¿Por qué siempre me manejo como una persona que triunfa en todos sus intereses todo el tiempo? ¿Por qué permanentemente me conduzco como una persona de éxito total? ¿Por qué todo el tiempo existo en prosperidad abundante? ¿Por qué constantemente a mi vida llega dinero en abundancia? ¿Por qué siempre vivo como una persona muy próspera? ¿Por qué en todo tiempo soy un imán de prosperidad y riqueza? ¿Por qué a cada momento el dinero fluye a mí abundante y fácilmente? ¿Por qué todos los días la riqueza llega a mí en grandes cantidades? ¿Por qué siempre aprovecho todas las oportunidades de éxito que se me presentan? ¿Por qué todo el tiempo el dinero llega a mí abundantemente y sin esfuerzo? ¿Por qué siempre soy alguien rico, adinerado y sumamente próspero? ¿Por qué en todo momento siento comodidad teniendo grandes cantidades de dinero? ¿Por qué constantemente sé invertir y multiplicar mi dinero sabiamente? ¿Por qué es mi costumbre usar, disfrutar y multiplicar mi prosperidad? ¿Por qué a cada momento me siento muy bien teniendo mucho dinero? ¿Por qué siempre genero grandes sumas de dinero fácilmente? ¿Por qué todo el tiempo genero emociones de excelencia en mí? ¿Por qué siempre vivo como alguien sumamente agradable, feliz, carismático y amoroso? ¿Por qué acostumbro expresarme clara y asertivamente? ¿Por qué las personas me aceptan y me aman? ¿Por qué es mi hábito vivir una vida feliz llena de dicha y bienestar? ¿Por qué constantemente me expreso con la palabra correcta en el momento preciso? ¿Por qué permanentemente me manejo con excelencia emocional y equilibrio? ¿Por qué tengo el hábito de usar mis emociones a mi favor? ¿Por qué siempre hago que todo salga bien? ¿Por qué en todo momento uso la emoción correcta en el momento oportuno en la intensidad adecuada? ¿Por qué todos los días me conduzco como una persona tremendamente agradable, feliz, carismática y amorosa? ¿Por qué permanentemente vivo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué es mi hábito generar las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué constantemente uso la emoción correcta en el momento indicado en la intensidad adecuada? ¿Por qué acostumbro a andar por la vida siendo una persona de máxima excelencia y alta disciplina? ¿Por qué siempre vivo siendo responsable, fuerte y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué en todo momento me manejo como alguien sumamente inteligente, poderoso y próspero? ¿Por qué todos los días vivo como alguien poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona disciplinada, perseverante y triunfadora? ¿Por qué es mi costumbre vivir como un ser triunfante, perseverante y de excelencia? ¿Por qué siempre establezco ser una persona fuerte, responsable y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué todo el tiempo me manejo como una persona sumamente inteligente, poderosa y próspera? ¿Por qué todos los días existo en belleza, salud, inteligencia y con grandes habilidades? ¿Por qué permanentemente soy alguien capaz de lograr mis más hermosos sueños? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona súper feliz, dichosa y exitosa? ¿Por qué a cada momento vivo como un ser humano poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué todos los días me conduzco como alguien muy disciplinado, perseverante y triunfador? ¿Por qué siempre me manejo como una persona que triunfa en todos sus intereses todo el tiempo? ¿Por qué permanentemente me conduzco como una persona de éxito total? ¿Por qué todo el tiempo existo en prosperidad abundante? ¿Por qué constantemente a mi vida llega dinero en abundancia? ¿Por qué siempre vivo como una persona muy próspera? ¿Por qué en todo tiempo soy un imán de prosperidad y riqueza? ¿Por qué a cada momento el dinero fluye en mí abundante y fácilmente? ¿Por qué todos los días la riqueza llega a mí en grandes cantidades? ¿Por qué a cada momento soy una persona próspera y alinerada? ¿Por qué siempre aprovecho todas las oportunidades de éxito que se me presentan? ¿Por qué todo el tiempo el dinero llega a mí abundantemente y sin esfuerzo? ¿Por qué siempre soy alguien rico, adinerado y sumamente próspero? ¿Por qué en todo momento siento comodidad teniendo grandes cantidades de dinero? ¿Por qué constantemente sé invertir y multiplicar mi dinero sabiamente? ¿Por qué es mi costumbre usar, disfrutar y multiplicar mi prosperidad? ¿Por qué a cada momento me siento muy bien teniendo mucho dinero? ¿Por qué siempre genero grandes sumas de dinero fácilmente? ¿Por qué todo el tiempo genero emociones de excelencia en mí? ¿Por qué siempre vivo como alguien sumamente agradable, feliz, carismático y amoroso? ¿Por qué acostumbro expresarme clara y asertivamente? ¿Por qué las personas me aceptan y me aman? ¿Por qué es mi hábito vivir una vida feliz llena de dicha y bienestar? ¿Por qué constantemente me expreso con la palabra correcta en el momento preciso? ¿Por qué permanentemente me manejo con excelencia emocional y equilibrio? ¿Por qué tengo el hábito de usar mis emociones a mi favor? ¿Por qué siempre hago que todo salga bien? ¿Por qué en todo momento uso la emoción correcta en el momento oportuno en la intensidad adecuada? ¿Por qué todos los días me conduzco como una persona tremendamente agradable, feliz, carismática y amorosa? ¿Por qué permanentemente vivo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué es mi hábito generar las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué constantemente uso la emoción correcta en el momento indicado en la intensidad adecuada? ¿Por qué acostumbro a andar por la vida siendo una persona de máxima excelencia y alta disciplina? ¿Por qué siempre vivo siendo responsable, fuerte y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué en todo momento me manejo como alguien sumamente inteligente, poderoso y próspero? ¿Por qué todos los días vivo como alguien poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona disciplinada, perseverante y triunfadora? ¿Por qué es mi costumbre vivir como un ser triunfante, perseverante y de excelencia? ¿Por qué siempre establezco ser una persona fuerte, responsable y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué todo el tiempo me manejo como una persona sumamente inteligente, poderosa y próspera? ¿Por qué todos los días existo en belleza, salud, inteligencia y con grandes habilidades? ¿Por qué permanentemente soy alguien capaz de lograr mis más hermosos sueños? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona súper feliz, dichosa y exitosa? ¿Por qué a cada momento vivo como un ser humano poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué todos los días me conduzco como alguien muy disciplinado, perseverante y triunfador? ¿Por qué siempre me manejo como una persona que triunfa en todos sus intereses todo el tiempo? ¿Por qué permanentemente me conduzco como una persona de éxito total? ¿Por qué todo el tiempo existo en prosperidad abundante? ¿Por qué constantemente a mi vida llega dinero en abundancia? ¿Por qué siempre vivo como una persona muy próspera? ¿Por qué en todo tiempo soy un imán de prosperidad y riqueza? ¿Por qué a cada momento el dinero fluye a mí abundante y fácilmente? ¿Por qué todos los días la riqueza llega a mí en grandes cantidades? ¿Por qué a cada momento soy una persona próspera y alinerada? ¿Por qué siempre aprovecho todas las oportunidades de éxito que se me presentan? ¿Por qué todo el tiempo el dinero llega a mí abundantemente y sin esfuerzo? ¿Por qué siempre soy alguien rico, adinerado y sumamente próspero? ¿Por qué en todo momento siento comodidad teniendo grandes cantidades de dinero? ¿Por qué constantemente sé invertir y multiplicar mi dinero sabiamente? ¿Por qué es mi costumbre usar, disfrutar y multiplicar mi prosperidad? ¿Por qué a cada momento me siento muy bien teniendo mucho dinero? ¿Por qué siempre genero grandes sumas de dinero fácilmente? ¿Por qué todo el tiempo genero emociones de excelencia en mí? ¿Por qué siempre vivo como alguien sumamente agradable, feliz, carismático y amoroso? ¿Por qué acostumbro expresarme clara y asertivamente? ¿Por qué es mi hábito vivir una vida feliz llena de dicha y bienestar? ¿Por qué constantemente me expreso con la palabra correcta en el momento preciso? ¿Por qué permanentemente me manejo con excelencia emocional y equilibrio? ¿Por qué tengo el hábito de usar mis emociones a mi favor? ¿Por qué siempre hago que todo salga bien? ¿Por qué en todo momento uso la emoción correcta en el momento oportuno en la intensidad adecuada? ¿Por qué todos los días me conduzco como una persona tremendamente agradable, feliz, carismática y amorosa? ¿Por qué permanentemente vivo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué es mi hábito generar las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué constantemente uso la emoción correcta en el momento indicado en la intensidad adecuada? ¿Por qué acostumbro a andar por la vida siendo una persona de máxima excelencia y alta disciplina? ¿Por qué siempre vivo siendo responsable, fuerte y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué en todo momento me manejo como alguien sumamente inteligente, poderoso y próspero? ¿Por qué todos los días vivo como alguien poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona disciplinada, perseverante y triunfadora? ¿Por qué es mi costumbre vivir como un ser triunfante, perseverante y de excelencia? ¿Por qué siempre establezco ser una persona fuerte, responsable y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué todo el tiempo me manejo como una persona sumamente inteligente, poderosa y próspera? ¿Por qué todos los días existo en belleza, salud, inteligencia y con grandes habilidades? ¿Por qué permanentemente soy alguien capaz de lograr mis más hermosos sueños? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona súper feliz, dichosa y exitosa? ¿Por qué a cada momento vivo como un ser humano poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué todos los días me conduzco como alguien muy disciplinado, perseverante y triunfador? ¿Por qué siempre me manejo como una persona que triunfa en todos sus intereses todo el tiempo? ¿Por qué permanentemente me conduzco como una persona de éxito total? ¿Por qué todo el tiempo existo en prosperidad abundante? ¿Por qué constantemente a mi vida llega dinero en abundancia? ¿Por qué siempre vivo como una persona muy próspera? ¿Por qué en todo tiempo soy un imán de prosperidad y riqueza? ¿Por qué a cada momento el dinero fluye a mí abundante y fácilmente? ¿Por qué todos los días la riqueza llega a mí en grandes cantidades? ¿Por qué a cada momento soy una persona próspera y alinerada? ¿Por qué siempre aprovecho todas las oportunidades de éxito que se me presentan? ¿Por qué todo el tiempo el dinero llega a mí abundantemente y sin esfuerzo? ¿Por qué siempre soy alguien rico, adinerado y sumamente próspero? ¿Por qué en todo momento siento comodidad teniendo grandes cantidades de dinero? ¿Por qué constantemente sé invertir y multiplicar mi dinero sabiamente? ¿Por qué es mi costumbre usar, disfrutar y multiplicar mi prosperidad? ¿Por qué a cada momento me siento muy bien teniendo mucho dinero? ¿Por qué siempre genero grandes sumas de dinero fácilmente? ¿Por qué todo el tiempo genero emociones de excelencia en mí? ¿Por qué siempre vivo como alguien sumamente agradable, feliz, carismático y amoroso? ¿Por qué acostumbro expresarme clara y asertivamente? ¿Por qué las personas me aceptan y me aman? ¿Por qué es mi hábito vivir una vida feliz llena de dicha y bienestar? ¿Por qué constantemente me expreso con la palabra correcta en el momento preciso? ¿Por qué permanentemente me manejo con excelencia emocional y equilibrio? ¿Por qué tengo el hábito de usar mis emociones a mi favor? ¿Por qué siempre hago que todo salga bien? ¿Por qué en todo momento uso la emoción correcta en el momento oportuno en la intensidad adecuada? ¿Por qué todos los días me conduzco como una persona tremendamente agradable, feliz, carismática y amorosa? ¿Por qué permanentemente vivo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué es mi hábito generar las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué constantemente uso la emoción correcta en el momento indicado en la intensidad adecuada? ¿Por qué acostumbro a andar por la vida siendo una persona de máxima excelencia y alta disciplina? ¿Por qué siempre vivo siendo responsable, fuerte y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué en todo momento me manejo como alguien sumamente inteligente, poderoso y próspero? ¿Por qué todos los días vivo como alguien poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona disciplinada, perseverante y triunfadora? ¿Por qué es mi costumbre vivir como un ser triunfante, perseverante y de excelencia? ¿Por qué siempre establezco ser una persona fuerte, responsable y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué todo el tiempo me manejo como una persona sumamente inteligente, poderosa y próspera? ¿Por qué todos los días existo en belleza, salud, inteligencia y con grandes habilidades? ¿Por qué permanentemente soy alguien capaz de lograr mis más hermosos sueños? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona súper feliz, dichosa y exitosa? ¿Por qué a cada momento vivo como un ser humano poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué todos los días me conduzco como alguien muy disciplinado, perseverante y triunfador? ¿Por qué siempre me manejo como una persona que triunfa en todos sus intereses todo el tiempo? ¿Por qué permanentemente me conduzco como una persona de éxito total? ¿Por qué todo el tiempo existo en prosperidad abundante? ¿Por qué constantemente a mi vida llega dinero en abundancia? ¿Por qué siempre vivo como una persona muy próspera? ¿Por qué en todo tiempo soy un imán de prosperidad y riqueza? ¿Por qué a cada momento el dinero fluye a mí abundante y fácilmente? ¿Por qué todos los días la riqueza llega a mí en grandes cantidades? ¿Por qué a cada momento soy una persona próspera y alinerada? ¿Por qué siempre aprovecho todas las oportunidades de éxito que se me presentan? ¿Por qué todo el tiempo el dinero llega a mí abundantemente y sin esfuerzo? ¿Por qué siempre soy alguien rico, adinerado y sumamente próspero? ¿Por qué en todo momento siento comodidad teniendo grandes cantidades de dinero? ¿Por qué constantemente sé invertir y multiplicar mi dinero sabiamente? ¿Por qué es mi costumbre usar, disfrutar y multiplicar mi prosperidad? ¿Por qué a cada momento me siento muy bien teniendo mucho dinero? ¿Por qué siempre genero grandes sumas de dinero fácilmente? ¿Por qué todo el tiempo genero emociones de excelencia en mí? ¿Por qué siempre vivo como alguien sumamente agradable, feliz, carismático y amoroso? ¿Por qué acostumbro expresarme clara y asertivamente? ¿Por qué las personas me aceptan y me aman? ¿Por qué es mi hábito vivir una vida feliz llena de dicha y bienestar? ¿Por qué constantemente me expreso con la palabra correcta en el momento preciso? ¿Por qué permanentemente me manejo con excelencia emocional y equilibrio? ¿Por qué tengo el hábito de usar mis emociones a mi favor? ¿Por qué siempre hago que todo salga bien? ¿Por qué en todo momento uso la emoción correcta en el momento oportuno en la intensidad adecuada? ¿Por qué todos los días me conduzco como una persona tremendamente agradable, feliz, carismática y amorosa? ¿Por qué permanentemente vivo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué es mi hábito generar las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué constantemente uso la emoción correcta en el momento indicado en la intensidad adecuada? ¿Por qué acostumbro a andar por la vida siendo una persona de máxima excelencia y alta disciplina? ¿Por qué siempre vivo siendo responsable, fuerte y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué en todo momento me manejo como alguien sumamente inteligente, poderoso y próspero? ¿Por qué todos los días vivo como alguien poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona disciplinada, perseverante y triunfadora? ¿Por qué es mi costumbre vivir como un ser triunfante, perseverante y de excelencia? ¿Por qué siempre establezco ser una persona fuerte, responsable y capaz de lograr todo lo que me proponga? ¿Por qué todo el tiempo me manejo como una persona sumamente inteligente, poderosa y próspera? ¿Por qué todos los días existo en belleza, salud, inteligencia y con grandes habilidades? ¿Por qué permanentemente soy alguien capaz de lograr mis más hermosos sueños? ¿Por qué es mi hábito vivir como una persona súper feliz, dichosa y exitosa? ¿Por qué a cada momento vivo como un ser humano poderoso, eficaz y muy profesional? ¿Por qué todos los días me conduzco como alguien muy disciplinado, perseverante y triunfador? ¿Por qué siempre me manejo como una persona que triunfa en todos sus intereses todo el tiempo? ¿Por qué permanentemente me conduzco como una persona de éxito total? ¿Por qué todo el tiempo existo en prosperidad abundante? ¿Por qué constantemente a mi vida llega dinero en abundancia? ¿Por qué siempre vivo como una persona muy próspera? ¿Por qué en todo tiempo soy un imán de prosperidad y riqueza? ¿Por qué a cada momento el dinero fluye a mí abundante y fácilmente? ¿Por qué todos los días la riqueza llega a mí en grandes cantidades? ¿Por qué a cada momento soy una persona próspera y alinerada? ¿Por qué siempre aprovecho todas las oportunidades de éxito que se me presentan? ¿Por qué todo el tiempo el dinero llega a mí abundantemente y sin esfuerzo? ¿Por qué siempre soy alguien rico, adinerado y sumamente próspero? ¿Por qué en todo momento siento comodidad teniendo grandes cantidades de dinero? ¿Por qué constantemente sé invertir y multiplicar mi dinero sabiamente? ¿Por qué siempre sí? ¿Por qué simple es ser infantiles? ¿Por qué no es derechos humanos питables? ¿Por qué no es el imperio. ¿Por qué no es禅onables?